de lo que están hablando. ¿Cómo comienza la creencia del rapto? Todo el mundo sabe lo que es el rapto, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa qué cosa es el rapto de la Iglesia, de la teoría protestante del rapto de la Iglesia? ¿Hay alguien que no sabe? Ah, ok. Si no saben lo que es, pues les voy a pedir. Pues no sé en qué mundo viven ustedes, porque esa es la doctrina, entonces eso es la batalla de... Tal vez que ustedes no conocen a muchos protestantes, gracias a Dios. Los protestantes dicen que un día va a venir Jesucristo y se va a llevar a los creyentes. Por supuesto que los católicos no están incluidos en ese grupo. Se van a llevar a los creyentes al cielo, entonces se van a quedar los no creyentes en la Tierra, donde va a haber una serie de desgracias y al final de los tiempos, esos creyentes que se fueron van a volver a bajar con Jesucristo. Entonces, ustedes han visto, hay un bomper estique que ponen en los carros que dicen, en caso de rapto, este carro se queda vacío. Porque ellos dicen que van a estar manejando y viene Cristo y el carro se va a quedar vacío en el medio de los prejuay. Va a estar la familia durmiendo y se van a ir los padres y los hijos se van a... Yo conozco una familia que la niña de siete años a medianoche se levantaba a ver si los padres se habían ido en el rapto o no. Eso es un trauma tremendo. Es una doctrina que no tiene ningún tipo de base. Eso es lo que ellos llaman el rapto de la iglesia. Iglesia, por supuesto que hay un enredo tremendo entre ellos mismos, unas broncas, porque unos dicen que el rapto es antes de la tribulación, otros dicen que el rapto es después de la tribulación, ni siquiera se ponen ellos de acuerdo cuando va a ser el rapto. Pero esa doctrina, lo curioso de la doctrina del rapto, es que jamás fue predicada por ningún apóstol. Jamás. Los versículos que dicen de Pablo, vamos a ver después lo que dicen. Nunca fue predicada por un apóstol. Nunca este rapto de la iglesia fue mencionado por ningún padre de la iglesia. Ningún padre de la iglesia, de los 300 años de la iglesia primera, ningún padre, ni del siglo I hasta el siglo VI, nunca un padre de la iglesia mencionó esta doctrina del rapto. Jamás fue discutida en ninguna universidad cristiana en la época de la escolástica, cuando todo se discutía. Nunca la mencionó ningún santo, nunca la mencionó ningún místico. Más allá, Lutero jamás habló del rapto. Calvino jamás habló del rapto. Zwinglio jamás habló de... Los padres de la reforma protestante jamás mencionaron el rapto. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo salió? ¿Cuándo surgió? ¿De dónde sale el rapto? El rapto se van a... En las entrevistas que se han hecho se van a quedar un poco frío. Hay un autor que se llama Paul Tickven, que escribió un libro que se llama El Rapto, y dice que la doctrina del rapto nace en el siglo X, a finales del siglo XVIII. Un ministro puritano llamado Increase Matter escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio universal. Este fue el primero que mencionó algo semejante a finales del siglo XVIII. Ahora, agárrense la peluca. Un jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, en su libro La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, publicado en 1812, especula que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia serán al fin de los tiempos recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días, mientras que el mundo es castigado. 45 días. Eso es como una escuela al campo. Pero, pero, pero eso, esta gente escribieron eso, pero no tuvieron ninguna influencia, nunca nadie, inclusive en esa época, ayer hablar del rapto. ¿Cuándo? ¿Quién hace el rapto famoso? El rapto famoso lo hace un pastor episcopal inglés que se llama John Nelson Darby. John Nelson Darby lanzó a la palestra protestante a mediados del siglo XIX la teoría del rapto. ¿Por qué John Nelson Darby lo lanzó en Inglaterra, de Inglaterra cruzó el Atlántico y cayó aquí en ese momento en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En el siglo XIX hubo una crisis muy grande en el protestantismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sacando unas cuentas extrañas, sobre todo el padre, el William, no recuerdo ahora cómo es el apellido, de William Miller, William Miller sacó unas cuentas del profeta Daniel quitando y poniendo y sumando y dijo que Cristo venía, creo que en el 1856, que Cristo venía a acabar, se iba a acabar el mundo. No sé si ustedes han visto algunos cartoons de esos americanos, de los viejos, muy viejos, hay muchas historias folclóricas americanas, hay veces que salen una gente con unas batas blancas encaramadas en el techo. Yo me acuerdo que antes cuando ponían cartoon de Disney salían esta gente con esas batas blancas encaramadas en el techo. Eso viene de ahí, porque esa noche del 31 de octubre, mira qué día, 31 de octubre, creo que del 1856, todos los creyentes que el mundo se acababa en esa noche se subieron arriba del techo con unos vestidos blancos. Y ese año nadie cultivó la tierra, los muchachos no fueron a la escuela, porque decían que el mundo se iba a acabar. Por supuesto que amaneció el primero de noviembre y el mundo no se acabó y Cristo no vino. Entonces eso fue una gran decepción para muchísimas personas. Y de esa gran decepción surgen unas cuantas sectas que ustedes conocen. De esa decepción surgen los adventistas. William Miller, que es el padre del adventismo, nunca fue adventista, murió siendo pastor bautista. Y dijo que se arrepentía, se había equivocado de los cálculos que hizo. Pero Helen White cogió la batuta y fue cuando dijo que Cristo no vino, pero que Cristo entró en el santuario celestial a hacer una especie de investigación en los fallos de la salvación hasta el final de los tiempos. Helen White salió porque hubo gente que no se dio por vencido. Pasa como con los secretos de Fátima. El tercer secreto de Fátima ya se dijo públicamente adelante de Lucía y la gente sigue insistiendo e insistiendo que ese no es el secreto, que hay un cuarto, que escondieron el secreto. Eso pasó también porque nosotros no nos resignamos muchas veces a las cosas. Y Helen White fundó el adventismo basando en esa doctrina de la entrada de Cristo en el santuario celestial a hacer un rechequeo de la salvación de la gente. Russell fundó los testigos de Jehová en esa época también de esa decepción, que se llamó la gran decepción. Russell no se dio por vencido y siguió sacando cálculos del fin del mundo. Dijo que estaban equivocados porque al final de los tiempos gentiles fue siete años antes. Se siguió sacando cálculos y puso el fin del mundo cuatro veces y ninguna de las cuatro veces el mundo. Y estuvieron poniendo fechas hasta 1925. Y tampoco el mundo Russell salió de ahí. Y esto del rapto, John Nelson Darby saca esto del rapto en ese momento para poder un poco paliar el fracaso de esta segunda venida de Cristo que nunca vino. Y saca la teoría del rapto que Cristo no vino pero que en un momento que nadie sabe, ya este no se atrevió a sacar cuenta, a hacer cálculos, que en un momento Cristo... Entonces, esa doctrina, como estaba la efervescencia del fracaso, porque fue un fracaso estrepitoso aquel 31 de octubre cuando Cristo no vino. Pero no se asombran, ustedes no se acuerdan hace como seis o siete años que dijeron que unos platillos voladores iban a bajar en la montañita del Miami Park. Y ahí se fueron toda la gente con batilongos blancos a ver los platillos voladores que iban a bajar. Eso fue hace cinco o seis años y ningún platillo vino. Y no, y no pasó nada, si la iglesia católica anuncia algo y no pasa, nos tragan. Y ahí fueron todos con sus batilongos blancos, cada vez que pasaba un avión decían que era el platillo volador que iba a bajar. Pues entonces, este concepto del rapto surge, coge fuerza, coge fuerza y cruza el canal, caen en Estados Unidos los revivals estos metodistas y pentecostales del principio del siglo y de ahí hacia adentro en iglesias como la luterana, como la bautista, que nunca en la vida tuvieron ese tipo de doctrina en sus enseñanzas. Y de ahí, hasta el día de hoy, esto ha estado en la iglesia protestante, la doctrina esta del rapto y eso es una de las cosas que hablan continuamente. En teología hay un axioma que es muy cierto que dice que cuando algo es nuevo no es cierto. Y se lo voy a repetir, si algo es nuevo no es cierto. Porque el Señor reveló ya todo lo que iba a revelar. Lo reveló los primeros siglos de la iglesia cuando los grandes concilios pusieron la base de la doctrina cristiana. Es muy extraño que el Señor, una cosa tan importante, se lo trague por dos mil años y que nadie anteriormente en la iglesia se haya dado cuenta de... Eso es como el anuncio ese que yo le hablo cada rato a ustedes porque yo me quedé impresionado con el anuncio del Pastor Barbón, que sonaban unas trompetas y decía revelación oculta del principio de los tiempos y que descendió el Pastor Barbón aquí en Jallalía. Así que imagínate tú, una revelación que por dos mil años ha estado oculta para todo el mundo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo en estos dos mil? Acuérdense, y eso aplica inclusive para nosotros los católicos, algo en teología que es nuevo, no es cierto. Las Escrituras, hemos visto las semanas anteriores, las Escrituras dan testimonio de una única segunda venida de Jesucristo y de una única resurrección corporal de los justos para bendición y los injustos para castigo. La resurrección corporal se describe en montones de hechos del Nuevo Testamento, pero sobre todo es muy interesante, y vimos cuando estudiamos el Apocalipsis, lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. O sea, el Apocalipsis, eso es una cosa aparte, pero el Apocalipsis dice bien claro que los muertos van a ser juzgados según qué? Sus obras. No dice que va a ser juzgado según su fe, dice que va a ser juzgado según sus obras. Sin embargo, casi nadie, cuando lee el Apocalipsis de estas iglesias, hace énfasis en ese versículo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Acerca del único juicio que tendrá lugar en la parucía, vimos la semana pasada que hay que usar la parucía, y sus consecuencias, el Señor dijo en Mateo 25, 46, e irán estos, los malvados, al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna. Sigue diciendo Jesús en Juan 5, El mismo San Pablo dice, También el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, afirman esta verdad de la segunda venida de Jesús y del juicio final, que lo vamos a ver después. Pero hay una cosa en que todo el mundo está de acuerdo. La venida de Jesús va a ser visible, totalmente visible. Lo dice Mateo 24, 30 y 31, dice, Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y los ángeles juntarán a los escogidos. Ahí lo dice, bien claro, San Mateo 24, 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran gloria. Ahí no hay duda. La segunda venida va a ser visible. No va a venir de noche a llevarse a unas cuantas gente y nadie lo va a ver. Va a ser totalmente visible. Toda visible. Por otra parte, ¿por qué la gente que creen en el rapto dicen que, o va a ocurrir el rapto? Dicen que el rapto va a ocurrir para evitar a los cristianos la tri-bu-la-ción. Para que los cristianos no pasen por la tri-bu-la-ción. Pero, verdaderamente, desde que la iglesia se funda, todos los cristianos hemos tenido que sufrir tribulación por Cristo. Hemos tenido que sufrir tribulación. Y estamos sufriendo tribulación por Cristo. Lo cual ahora la tribulación de ahora es más sofisticada. Y no sé si ustedes se habrán fijado, pero prepárense. Hay un ataque contra la iglesia descomunal. Y mientras más la atacan, más yo me gozo. Porque digo que la ataquen, porque si más la atacan, quiere decir que esta es la iglesia de Jesucristo. Porque si esta no fuera la de Jesucristo, nadie le hiciera caso. ¿Alguien que ataca a los testigos de Jehová? No. ¿Alguien que ataca a los mormones? No. ¿A qué es la única iglesia que ataca sin parar? Y le pongo un ejemplo. Y se lo he puesto 40 veces. Los luteranos bautizan niños. Los ortodoxos bautizan niños. Los metodistas bautizan niños. Los prefiterianos bautizan niños. Los anglicanos bautizan niños. Los episcopales bautizan niños. Sin embargo, cuando se ataca, que bautizan niños, ¿cuál es la única iglesia que ataca? A la católica. Entonces dime tú si eso no es un signo o una gran hipocresía. Pero ya el ataque contra la iglesia es terrible. Ahora, la han agarrado ahora con que a Juan Pablo II le aplicaron la eutanasia. ¿No han oído eso? Esa es la última que está en la... Que a Juan Pablo II lo mataron los cardenales. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando Juan Pablo II estaba agonizando, ¿qué decía esa misma prensa? Que los cardenales querían alargarle la vida a Juan Pablo II para mantenerse ellos en el poder. Y que por eso lo estaban haciendo sufrir y lo estaban manteniendo artificialmente. Y ahora esa misma gente dice que no, que lo mataron antes de tiempo. O salió otro escrito en el New York Times, espantoso sobre la Madre Teresa de Calcuta, diciendo que es una farsante, que fue un producto hecho para venderlo como se vende en... O sea, están atacando todo lo que es santo en la iglesia. Ellos no pueden soportar que hubo dos figuras que se robaron el show en el siglo XX, que fueron Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Y a un punto que ya yo he hecho como... Yo no sé en los países de ustedes, pero en los países de mi pueblo los caballos le ponían unas cosas aquí. Allá le decían orejeras, no sé si ustedes saben lo que le digo. ¿Saben para qué le ponían a los caballos eso aquí? Para que no miraran para los lados. Yo me he puesto unas orejeras espirituales. Ya yo estoy... Que la Madre Teresa, digo, soy una vieja sin vergüenza. Que Juan Pablo II, sí, los mataron, los caros en el Vaticano. Yo me enfoco en Cristo. Yo no le hago caso a ninguna de esas cosas que me están diciendo. Porque esas cosas las está poniendo el demonio para que uno se desenfoque de nuestra misión, que es predicar el reino de Dios. Y perdamos tiempo en discutir tonterías. Yo no discuto. Cree lo que te dé la gana y vete contento para el infierno. Yo me voy a enfocar en lo mío, que es predicar la... Sí, sí, que se vayan contentos al infierno. Yo me voy a enfocar... A mí nadie me va a sacar de la misión que yo tengo que predicar el Evangelio. Y yo les recomiendo a ustedes que no se presten más atención que si la Madre Teresa, que si el libro, que si Juan Pablo II, que se enfoquen en qué? En Jesucristo. Que sigan para adelante sin mirar, porque que se pongan a mirar con los ataques que hay a los lados, pierde el... Pierde la paz y pierde el... Y pierde el juicio. Y esto no es nada. Vamos a ver cosas totalmente peores, porque estos ataques son totalmente absurdos. Pero lo que estaba hablando, las tribulaciones, la palabra tribulación aparece 45 veces en la Biblia. La palabra tribulación se dice en griego, perdonen mi acento griego, porque mi acento griego es peor que el del inglés, porque mi griego es autodidacta. La palabra tribulación se dice en griego, se dice la palabra tribulación. Y siempre que aparece la palabra tribulación en la Biblia, siempre aparece relacionada con los creyentes. Nunca aparece la tribulación con los no creyentes. Siempre que aparece la palabra tribulación, viene referida a los creyentes. Por ejemplo, Juan 16, 33, dice, en el mundo tendréis aflicción. La palabra original es tribulación. En Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Romano 5, 3, nos gloriamos en las tribulaciones. También dice, bendito sea el Señor, Dios y Padre de Jesucristo, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar también nosotros, a los que están pasando tribulación. Segunda de Corintios, 1, 4, nos gloriamos por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, que soportáis, según Betas Salonicenses, 1, 4, estos son los que han salido de la gran tribulación, Apocalipsis 7, 14, o sea, continuamente, la Biblia está hablando, está hablando de, el cristiano ligado a qué? A la tribulación, porque eso es parte de la batalla del mundo contra Cristo, eso es parte de la batalla. Acuérdense, cuando estudiamos el Apocalipsis, lo que dijimos, lo que estaban aquí cuando estudiamos el Apocalipsis, lo que me estoy casi seguro, que no se deben acordar, así que no voy ni a pasar el trabajo de preguntar, para que no me dé esta noche, me voy a poner la orejera espiritual, y no voy a preguntar, y no voy a preguntar, pero yo, ¿se acuerdan cuando yo, cuando estuvimos hablando el, que estuvimos hablando del libro de, del Apocalipsis, que estábamos, bueno, se lo voy a decir después, porque si lo digo ahora, me voy a enredar con lo que viene ahora, porque es parte de esto, me puse la orejera, y el Señor me dijo, deja eso para, para después, pero después vamos a hablar de eso que dijimos, cuando hablamos del libro de, del Apocalipsis, que ustedes no se, no se acuerdan, objeciones contra el, contra el rapto, el rapto, solo es aquello de un escrito, hecho por un protestante precisamente, el rapto se fundamenta, en una errada interpretación, de la Biblia, dice el primer de Tesalonicenses 4.15, que eso lo hablamos la, la semana pasada, os decimos esto como palabra del Señor, ¿se acuerdan que cuando Pablo dice algo, que es como palabra del Señor, pónganle atención, los que vivamos, los que nos quedemos, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, a los que murieron, el Señor mismo, a la orden dada, por la voz de un arcángel, y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, ojo, lo dice San Pablo, Jesús va a bajar, al sonido de qué, y a la voz de quién, del ángel, eso es visible, más que visible es, audible, eso es un estrépito, eso es que todo el mundo, se va a dar cuenta, o sea, los protestantes usan, este versículo como para el rapto, esto no se aplica al rapto, porque estamos viendo que esto no es una venida misteriosa, llevarse a nadie, esto es una venida ruidosa, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo, resucitarán en primer lugar, vemos que ahí, tampoco está hablando de rapto, porque qué es lo que va a haber inmediatamente, una resurrección, después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes, juntos con ellos, al encuentro del Señor, y así, dicen, tú ves, ahí está el rapto, digo, pero ven acá, pero que, pero que, arrebatados, pero ven acá, el rapto no dice que se van a llevar a los cristianos, al cielo, para después, volver, al final, al final de los tiempos, regresar después con Cristo, pero entonces, está llevada, a los que están vivos, a los cielos, no es el famoso rapto, porque dice, que antes que ocurra esto, que va a pasar, una trompeta, y después que va a pasar, la resurrección, de los muertos, ahí no está hablando de ningún rapto, de que, cuando va a sonar la trompeta, y va a haber resurrección de los muertos, en el juicio, final, como le expliqué a usted, cuando dice que estaremos arrebatados a las nubes, esto es una forma hebrea de hablar, queriendo decir, que los que están vivos, no van a pasar el proceso de la muerte, sino que van a ser, transformados, y van a ser el encuentro de Jesús, porque fíjate, que ellos, todos ellos, van a hacer el rapto, pero yo le dije una vez a uno, ok, entonces, vamos a poner que la asunción de la Virgen, fue un rapto, y me dijo, no, 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 eso no es, pero ven acá, como son las reglas del, entonces tú metes en el rapto, quien tú quieres, porque si hubo un rapto, entonces tú puedes aceptar que la Virgen fue raptada al, al cielo, lo mismo que tú dices que vas a hacer tú, ah, sí, pero todo el mundo, sí, pero la madre de Jesús no se pone en esa, o sea, que este versículo que ponen, de 1 Tessalonicense 4.15, está bien claro, que está ligado, a la voz del ángel, a la señal de la trompeta, y a la resurrección de los muertos, eso no habla, porque en el rapto no va a haber ninguna, resurrección de muertos, ellos dicen que son los que están vivos, que se van a ir, al cielo, así, fíjate también, que hay un punto muy importante, que es el sonido de qué, de la trompeta, lo dice bien claro, fíjate lo que dice Mateo 24, 29.31, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, después de dónde, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, de nuevo, visible, al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, ¿para qué? ¿para llevarse a la gente? ¿usted está seguro que ese pasaje de Tessalonicense? No, habla de ningún rapto, habla de qué, del juicio, inclusive Apocalipsis 11.15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos, de los siglos, los protestantes ponen otro pasaje que usan para el rapto, está en Mateo 24.41, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado, dos mujeres molerán en la misma muela, una será tomada y otra será dejada, tampoco eso habla aquí absolutamente nada que ver con un rapto, porque aquí no dice para dónde van las que toman y las que dejan, ¿de qué está hablando San Mateo ahí? porque después, esto es Mateo 24, pero inmediatamente después de Mateo 24 viene lo que yo les leo ahorita, e inmediatamente sonará la trompeta, porque tú sabes lo que sucede, lo que le he hecho hasta ahora, un texto fuera de contexto, es un pretexto, yo te leo un texto y tú dices, oh sí, pero cuando tú lees el capítulo completo, te das cuenta que eso no es de lo que está hablando, porque después de este texto, de las dos mujeres que toman uno, dejan uno, que es lo que viene, sonará la trompeta, resucitarán los muertos, se juntarán, no, ahí está rápido, ¿qué es lo que quiere decir, esto que hay dos mujeres moliendo, y una será tomada, y una será dejada, eso lo que quiere decir, que no te confíes, de la situación en que tú estás, en relación con los demás, porque eso no te da la salvación, eso lo que quiere decir eso, que Dios no tiene nietos, en tu casa, tu mamá puede ser muy piadosa, y tú puedes irte para el infierno de cabeza, porque la salvación tuya no viene de tu mamá, la salvación tuya viene de ti personalmente, eso lo que quiere decir, que dos personas en una misma situación, no porque estén en la misma situación, las dos van a ser exactamente acogidas por Dios, eso lo que quiere decir, las dos moliendo en una misma, quiere decir que tienen mucha complementación, pero puede ser posible, que una haya sido creyente, y la otra haya sido una sinvergüenza, entonces eso lo que quiere decir, lo que quiere decir eso es, que no te confíes, ahí si yo voy al grupo oración con todos los demás, y te vas para el infierno con la Biblia, y el bajo brazo, si no tienes tu conversión personal, eso es lo que quiere decir, tú puedes decir, ah no sé, voy al grupo todos los martes, ya yo soy salvo, porque mira cómo va gente santa al grupo, si va Mildred y Rosana, y Marta María con las reliquias y todo eso, ya tú eres salvo, no, te puedes ir al, eso es lo que quiere decir, no te lo digo en forma cómica, pero que usted entienda lo que quiere decir ese pasaje, que ese pasaje no dice para nada, que una será dejada, porque la otra se la llevaron para el cielo, para venir después de dos mil años con Jesús, para nada habla eso ahí, porque acuérdense, nunca tomen un versículo aislado, cuando te dan un versículo con una doctrina rara, que es lo que tú tienes que decir, déjame leer el capítulo completo, y ver de qué está hablando el capítulo, ve lo que está hablando San Pablo, el mismo San Pablo cuando habla al fin de los tiempos, y así estaremos siempre con el Señor, verdaderamente, si tú te pones a pensar, en la famosa teoría del rapto, entonces en vez de una segunda venida, hay tres venidas de Jesucristo, si hay tres venidas, la primera venida, la encarnación, ¿cuál es la segunda venida? el rapto, ¿cuál es la tercera venida? la venida al final de los tiempos, entonces hay tres venidas, y en ningún lugar dice que Jesús viene tres veces, los ángeles que dicen en el monte de los olivos, varones de Galilea, ese Jesús que vieron subir, volverá de nuevo, no me dijo, volverá para llevárselo, para después volver, para nada, dicen los ángeles, que son muy claros, este Jesús que vieron subir, volverá de nuevo con poder, y gloria, y gloria, ahora yo oí al pastor de Afay Omega, que ahí llegó ya al extremo de delirius tremens, decir que lo que pasa es que Jesús no viene a la tierra, que se reviene a las nubes, digo yo, pero mira que Jesús es un helicóptero, porque cuando la Biblia dice tierra, se refiere al planeta tierra, con nubes y con todo, no quiere decir que, ah, no va a tocar tierra, porque Jesús se quedó aquí flotando, entonces no vino a la tierra, porque no tocó tierra, pero que cosa, es un cohete, o que, llegó a decir eso, no, no, es que dos venidas, porque esa no es venida, porque no tocó tierra, porque se quedó en las nubes, pero señores, a donde vamos a llegar nosotros, no hay, Cristo vino, la primera vez, encarnen, y solo falta la segunda venida, esa es la doctrina de la iglesia, esta venida marcará el fin, de los tiempos, de los tiempos, ese día, Cristo reunirá, todos los que están vivos, y también, a los muertos que hayan resucitado, después, de este acontecimiento, de esta iglesia, el tiempo ya no existirá, porque, tienen que, y de eso vamos a hablar, después la semana que viene, cuando terminemos con esto, el mundo no se destruye, el mundo se transforma, no hay fin, del mundo, no es que va a ser, y todo el mundo se va a evaporar, no hay fin del mundo, y lo dice bien la iglesia, el mundo no se acaba, se transforma, en cielos nuevos, y tierra nueva, no es el fin del mundo, esta palabra fin del mundo, está mal utilizada, por eso la iglesia anuncia, fin del mundo, dice, fin de los tiempos, que es muy diferente, por eso está mal usada, la palabra fin del mundo, y por eso a veces se aterroriza, porque piensa que va a llegar un momento, que todo se va a, no es final de todo, al principio, al contrario, es comienzo, de todo, ahora, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, que, originalmente, cuando John Russell, funda los testigos de Jehová, ellos dicen, que solamente 144 mil, van a ser, van a ser salvos, ¿por qué? porque en ese tiempo, el pobre ni pensaba, que iban a llegar ni a 20 mil, y él dijo, bueno, de aquí es que lleguen a, a 140 mil, ¿cómo es Juan Corre, María Corre, Juan Gatea? Pero resulta, resulta que en el 1920 y pico, ya habían 144 mil, mira tú, que clase de problema, que hace cerrar, que hace cerrar, el, el negocio, aquí, el cupo, como en los viajes, al monasterio, ya no hay cupo, para la salvación, entonces, tú sabes, dijeron, no, entonces cambiaron la doctrina, porque los testigos de Jehová cambian de doctrina, como las serpientes cambian de piel, yo tengo un libro, original de ellos, de 1920, que se llama, El Arpa de Dios, que las doctrinas que están ahí, hoy en día, ellos la niegan totalmente, y yo tengo el libro original, Russell celebraba la Navidad, y las Biblias de ellos tenían la cruz afuera, pero entonces, ¿qué dijeron? No, no, es que estos 144 mil, ya se van a ir al, al cielo con Cristo, a dirigir las naciones, entonces lo que se convierte, de ahora en adelante, no se van al cielo, se quedan, en la tierra, así que todos los que se convirtieron, después de 1920 y tanto, no van, al cielo, son cristianos de segunda, clase, se quedan en la tierra, en un mundo pareado de isiaco, entonces ustedes han visto la atalaya, ustedes han visto la atalaya, que hay gente peinando conejos, y gente recogiendo manzanas, ustedes han visto esas pinturas, yo dije, yo no quiero pasar mi eternidad, peinando conejos, recogiendo manzanas, a mí no me conviene eso, yo quiero irme con Jesucristo, entonces, cuando ustedes vean a esas pobres viejitas, viniendo a atalaya, pues dice, querida, tú no eres de los 144 mil, así que, coge un curso con honguita de, de peluquería, para que te pongas a peinar, conejos, por toda la eternidad, sin embargo, hay gente que se siguen afiliando, a una cosa, que no le ofrece ni siquiera, ni siquiera, no es que ni siquiera le dé esperanza, porque no pueden ir al cielo, y no, y esto, esto es un extra, esto es un extra, ellos decían, y eso está escrito, en los libros de ellos, que solamente uno de los 144 mil, podía dirigir la congregación, y el último que quedaba de los 144 mil, se murió hace cuatro años, y volvieron a cambiar la doctrina, y ahora siguen eligiendo gente, porque el Espíritu Santo, le elige, o sea, continuamente están cambiando de, de doctrina, pero, acuérdense lo que también, lo que estamos hablando, la venida de Jesús va a ser, visible, va a ser estrepitosa, no va a ser escondida, va a ser, todas las tribus de la tierra, se lamentarán, dicen que la doctrina, lo que dicen, los que son pre, tribulación, dicen que es para evitar a los cristianos, pasar por la gran, tribulación, la gran tribulación, del anticristo, entonces imagínate tú, si los cristianos se van de la tierra, para no sufrir la persecución del anticristo, ¿a quién va a atacar el anticristo? ¿ustedes pueden explicarme eso? si los cristianos se fueron de la tierra, y el anticristo viene a perseguir a los cristianos, ¿quién va a perseguir al anticristo? habla Pari, todo el mundo es en la tierra, es anticristo, y entonces donde quedan las palabras de Jesús, yo estaré con ustedes, hasta la consumación, de los siglos, ¿dónde se quedó? olvidan, todos los prácticos tribulacionistas, olvidan algo que es fundamental, el sufrimiento, tiene un profundo, significado, bíblico, yo sé que nadie quiere sufrir, y nadie es masoquista, pero en la realidad, el sufrimiento está, aquí en la tierra, aquí no ha tocado el sufrimiento alguna vez, el sufrimiento está, quieras o no quieras, el sufrimiento, ahora, como dice el Romano 8, 28, el Señor de las cosas malas, saca cosas buenas, y del sufrimiento que es algo malo, saca cosas buenas, yo siempre se lo digo a personas, delante de un gran sufrimiento, tú tienes dos opciones, o reniegas de Dios y te pones peor, o te acercas a Cristo y te mejoras, no hay más ninguno, ¿cuánta gente se ha convertido a través de un gran, de un gran sufrimiento? ¿Cuánta gente yo veo que se vuelven mejores de un gran sufrimiento? Hay un caso, como tú y yo conocimos, que es el caso de allá, la jefa de aquella oficina, de aquel lugar, ¿sí? Que un gran sufrimiento, no la hizo mejor, la hizo peor, o sea, eso es un misterio, pero el sufrimiento, porque el mismo Cristo, ¿cómo el mismo Cristo nos redime? En medio de un gran sufrimiento, y como el demonio sabe, que el sufrimiento puede hacer mejor, a la gente, entonces quiere evitarle el sufrimiento, a la gente, y por eso hay tantos remedios, de la nueva era, que todos los remedios te quitan el sufrimiento, tantas iglesias por ahí, que dicen, si tú tienes un problema, ven que aquí yo te resuelvo, todos los cristianos no sufren, punto, entonces pare de sufrir, como esa gente pare de sufrir, y ahí el remedio para que tú pares de sufrir, entonces verdaderamente, entonces digo, yo soy hijo de un gran sufrimiento, del sufrimiento de Cristo, en la cruz, María, sufrió junto a la cruz, una espada te atravesará, el corazón, San Pablo, sufrió más no poder, San Pedro, Timoteo, Tito, los mártires, te puedo sacar una lista de gente, después de Cristo, que pasaron por el sufrimiento, entonces ahora, hay remedio, para que tú pares de, de sufrir, porque a lo mejor el demonio sabe, que si tú pasas un sufrimiento, tu vida va a ser, transformada, transformada en, en Cristo, olvidan, el profundo, significado, del sufrimiento, en la, en la palabra, en la palabra, de Dios, por eso, San Pablo, relata, relata, su propio, su sufrimiento, dice San Pablo, yo sufrí en mi cuerpo, yo llevo en mi cuerpo, los signos del sufrimiento, de Cristo, que va a decir San Pablo, a, a Timoteo, yo sé que tiene una húlcera, he orado por ti, pero como no te sanas, toma vino, se va a ver reventado, pobre Timoteo, porque San Pablo era infalible, en fe, pero no en remedio, porque si el hombre tiene húlcera, le mandó tomar vino, pero fíjate lo que dice San Pablo, he orado mucho, por ti, pero no te has sanado, eso es lo que quiere decir, vaya, si la oración de San Pablo, que vio a Jesús en el camino de Damasco, no pudo sanar a Timoteo, también, eso es lo que quiere decir, que hay cosas que no, se sanan, entonces, esta gente dice, no, ven aquí, porque aquí tú vas a salir totalmente, sanado, eso es lo que decía el Padre, el gran misterio, de por qué hay gente que se sanan, hay gente que no, se sanan, pero entonces tú vas a esos lugares, y cuando salen tan cojo, y tan tuerto, como llegaron, le echan la culpa, que va, ah no, tú no te sanaste, porque no tienes fe, hay que ser cruel, hay que ser cruel, para alguna persona, si va buscando sanación, es que esa persona tiene fe, de que va a ser sanado, decirle, tú no te sanaste, por falta de fe, hay que ser cruel, aparte de todo, son crueles con la gente, como yo les conté, que yo vi a Benny Hinn, en Jerusalén, lo vi por televisión, decir, esta noche, todo el que venga a mi cruzada, va a salir sano, y esa noche, todos los canales de televisión, fueron afuera, de la cruzada de Benny Hinn, y salían la gente con muletas, y ese fue el relajo de Israel, los que no se, entonces ponían en el noticiero, a Benny Hinn diciendo, todos van a ser sanos, y la gente saliendo, tal como entraron, en todo eso, eso es arrastrar el nombre de Cristo, por el suelo, en aras de un falso, de una falsa publicidad, Pablo, continuamente, nos habla, Jesucristo, el Señor fue también, muy claro, nadie, nadie, va, a saber ni el día, ni la hora, esa, eso que dicen ellos, que un momento, se van a desaparecer millones de gente, se van a, evaporar, casas vacías, carros vacíos, entonces, eso, en los otros, que no son creyentes, los otros creyentes, que no son creyentes, nos van a preguntar, donde se metieron esa, esa gente, y no van a llegar a la conclusión, entonces, vamos a arrepentirnos, vamos a, a cambiar, o sea, eso es, todo, todo algo verdaderamente, eh, ilógico, ilógico, lo dice, San Pablo, en primera, tras su licencia 4, y hemos usado este versículo continuamente, por lo cual, los decimos, como palabra del Señor, lo que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no, precederemos, a los que durmieron, también, primera de Corintios 15, 51, 53, es aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, que esto corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal, se vista de mortalidad, ellos utilizan la primera parte, no ve, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ese es el rato, pero sigue leyendo, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de qué, de la trompeta, volvemos a la trompeta, Mateo 24, cuando se llama la trompeta, convocación a juicio, final, convocación al juicio, final, no sé, todo esto parece tan sencillo, pero no es tan sencillo, porque siguen la gente haciendo películas, siguen la gente predicando, todo esto, gente convencida totalmente, que serán arrebatados, con el Señor en el aire, acuérdense, lo que yo les mencioné, porque Pablo escribe esto, los tesalonicenses, ¿se acuerdan por qué yo les dije, que Pablo escribe esta carta, a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses, estaban preguntando, qué pasó con la gente, que ya sé, murieron cuando venga Cristo, porque para nosotros, eso está muy claro, para los primeros cristianos, todos esperaban que Cristo viniera, inmediatamente, a Cristo no venir, empezaron a la gente a morirse, los tesalonicenses, empezaron a preguntar, bueno, si Cristo viene, yo me voy con él, es la transformación, al mundo nuevo, al reino nuevo, pero qué pasó con los que se, con los que se murieron, y Pablo escribe la carta, dando respuestas a inquietudes, no se apuren, los que murieron, resucitarán, primero, y nosotros los precederemos, no vamos a pasar por la muerte, vamos a ser transformados, vamos a ser transformados, hay una serie de cosas, que para qué se lo voy a decir, porque se van a enredar más, más todavía, porque dicen que, lo que le está diciendo, que si es a la primera trompeta, si es a la segunda trompeta, pero yo creo que he tocado, he tocado verdaderamente, los puntos principales, de lo que dice, la palabra de Dios, en cuanto a la profecía, de la segunda venida, de Jesús, segunda venida, que es visible, que es audible, y que es inmediatamente, para juzgar, vivos, y muertos, cuando dice que el Señor, volverá, tal como lo vieron subir, subir al cielo, juntará, a los, a los escogidos, no hay ninguna evidencia, bíblica, de que vaya a haber, este famoso rapto, ni en el, a otras cosas que ellos dicen, dicen no, a mí se me lo dijo un pastor bautista amigo mío, no, porque fíjate que en el Apocalipsis, los siete candelabros, están en el cielo, en el Apocalipsis, uno digo, son, dice no, que esos siete candelabros, son las iglesias, perdóname, dice bien claro, que son los espíritus, de la iglesia, que son los ángeles guardianes, de cada, de cada iglesia, porque, te presentan muchos datos, que si, cuando te los dan, tú te vuelves loco, pero cuando tú vas a la palabra, y lo lees, te das cuenta, que eso no tiene ningún, ninguna base, en absoluto, tiene ninguna base, bíblica, también, cuál es, con lo que nos atacan a nosotros, con el purgatorio, que es lo primero que te dicen, cuando te hablan del purgatorio, que no está en la Biblia, te dicen, a ver, enséñame, donde está la palabra purgatorio, en la Biblia, ahí yo digo, bueno, enséñame, yo leí otro día uno, yo te enseño, donde está la palabra purgatorio, en la Biblia, como tú me enseñas, donde está la palabra rapto, en la Biblia, después que tú me enseñes, la palabra rapto, en la Biblia, yo te enseño, la palabra purgatorio, porque la palabra purgatorio, no está, pero la palabra rapto, tampoco está, así que, vamos a usar la misma, entonces, vamos a usar la misma, el mismo método, así que, no creen en el purgatorio, porque no está, pues no vamos a creer en el rapto, porque el rapto, tampoco está, eso es como, ya con eso, terminamos un poco, que eso es un poco como una vez me decía un adventista que se dio a la tarea de convertirme no verdad no es chiste y yo tuve que buscarme una escalera para salir del segundo piso por la parte de atrás de mi casa porque se paraba con la biblia abajo de la mata a la salida de mi casa a vigilarme entonces tenía que salir por una escalera por el fondo de la casa porque estaba viviendo un segundo piso para poderme ir y que no me y que no me viera hasta que un día me jartó como dicen en Santo Domingo y le dije porque toda la batalla de él era los hijos de de María no porque María tuvo más hijos porque aquí dice los hermanos de Jesús y somos hay que ser fundamentalistas y cuando ahí dice hermano quiere decir hermano y yo le explicaba mira que la palabra no 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 ahí dice hermano y es hermano entonces yo dije ok vamos a hacer una cosa yo voy a aceptar que que Jesús tuvo hermano y que María tuvo más hijos pero tú me vas a aceptar tú me dijiste que tal como usted ha escrito que aceptarlo así mismo abrí Juan 26 Juan 6 mi carne es verdadera comida ok yo voy a aceptar que María tuvo hijos y tú vas a aceptar la presencia real de Cristo en la Eucaristía no ahí quiere decir mira coge por la puerta por ahí para afuera coge y ni la aparezca más nunca en tu vida por aquí así que tú eres fundamentalista para criticar a la Virgen pero entonces cuando llegas a donde verdaderamente hay que ser fundamentalista dice que no que eso es interpretativo y así es como así es como funciona la persona que no tiene una base consistente de creencias en las cuales en las cuales vas a aparecer en los cinco minutos ya solamente aquí quedan una señora me preguntó algo el otro día que tiene mucho sentido que tiene mucho sentido común y ella me preguntó que si tenemos un juicio cuando tú mueres para qué hay un juicio final que si entonces hay dos hay dos juicios y es una pregunta muy válida que a lo mejor ustedes nunca se la han planteado pero lo que tenemos que tener bien claro es que la palabra acuérdense lo que le dije del griego que el griego tiene muchas palabras para definir muchas cosas recuerden que le dije que para nosotros una piedra es una piedra pero en griego para decir piedra hay siete palabras para definir piedra el griego por eso que es tan difícil de traducir el griego pero la palabra juicio en griego tiene dos acepciones igual que tiene con nosotros yo puedo decir yo voy a ir a un juicio por el ticket que me pusieron de la policía por manejar apurado llevamos un stop un ejemplo eso es un juicio donde se va a analizar una situación y se va a dar un veredicto ¿no? pero ahora yo digo yo me he hecho un juicio sobre todos ustedes ahí yo no estoy diciendo veredicto yo estoy diciendo que yo tengo una definición sobre algo que yo pienso de ustedes ustedes ven como la palabra juicio se puede usar de varias formas eso es lo que la iglesia dice claramente en Catecismo que el juicio personal cuando tú mueres tú tienes un juicio personal delante del trono de Dios donde no va a ser una sorpresa lo que Dios te va a juzgar porque entonces se cuento de que tú vas a llegar delante del trono de Dios ay ahora que me va a decir me condeno me salvo no Dios no Dios no va a decir nada que tú no sepas Dios va a sellar sencillamente la vida que tú cogiste a caminar punto nadie se va al infierno porque la gente piensa que Cristo dice ajá 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 para el infierno entonces la persona dando gritos ay yo no quiero ir al infierno agarrándose de todos los ángeles para ir al infierno y se lo llevan los demonios para el infierno hermanos eso no es así eso nos va en la misericordia de Dios yo estoy totalmente seguro que las personas que se van al infierno quieren irse al infierno porque rechazan a Dios tan profundamente que ni siquiera ahí quieren ser quieren ser salvos es un rechazo profundo porque son gente que ya han venido durante toda la vida rechazando a Dios yo conozco gente verdaderamente que pase lo que pase ellos toda la vida van a rechazar a Dios porque odian no es que no crean en Dios es que odian a Dios o sea por eso ese juicio más que que un ver que va a pasar es un sellar eso lo explicó bien claro una vez un padre en Radio Paz fue sellar un camino que ya tú escogiste por eso que dice Cristo el reino de Dios ya comenzó entre ustedes porque desde que tú entras a Jesucristo y tú empiezas a cambiar de vida ya tú entraste en el reino de Dios y ya tú sabes para dónde para dónde va Monseñor Román cuando lo operaron en la que ve tan grave del corazón que poca gente sobrevivía en esa operación él lo dijo bien claro yo no tengo miedo de ir a la operación porque yo sé a dónde voy esa es la certeza si tú no estás muy seguro a dónde tú vas es que tú tienes que hacer cambios en tu vida ahora así que si tú no estás muy seguro a dónde tú vas empieza a hacer cambios porque si no estás muy seguro lo más seguro es que pases mucho calor así que por eso eso va a ser el juicio delante de Dios más que un va a ser un revuelvo lo estoy repitiendo para que ustedes se lo graben bien va a ser un qué un sellamiento de la vida que tú mismo elegiste lo dice San Juan de la Cruz al final de los tiempos vamos a ser juzgados por el amor y yo se lo expliqué a ustedes cuando hablamos en el apocalipsis del juicio final que cuando llegues delante del trono de Dios Dios te va a decir ven bendito de de mi padre al reino si tú te pareces a él si tú eres de la familia de él y cómo Cristo va a reconocer si tú eres de la familia de él por todo lo que dijiste no, por todo lo que hiciste porque un árbol que no tiene fruto es arrancado y echado al fuego cuando tú te paras delante de Cristo si Cristo ve en ti que tú te pareces a él tú entras al reino al reino de Dios parecerte a él ¿qué? lo dijo Jesús bien claro porque tuve hambre y me diste de comer porque tuve desnudo y me vestiste eso fue lo que habló Jesús Cristo nos dijo ven que me diste de mi padre porque leíste la Biblia ni porque le diste rosario ni porque sanaste enfermo tú puedes tener el don de sanación irte para el infierno con el don de sanación tener el don de sanación no quiere decir que tú eres salvo tener el don de sanación quiere decir que el Señor te usa porque tú te dejas usar pero en tu vida personal el Señor te va a juzgar no por el don de sanación sino por como tú estuaste en el amor y por eso el apóstol Pedro nos da una esperanza tremenda cuando dice la caridad cubre multitud de pecados agárrense de eso el apóstol Pedro lo dice la caridad cubre multitud de pecados ¿qué cosa es la caridad? la caridad es no le voy a dar un dólar que me sobra la viejita que está ahí eso no es caridad esos limones es un insulto caridad es el amor de Dios que actúa en mí y me hace hacer semejante a él esa es la caridad yo no le doy a la viejita un dólar que me sobra yo le doy lo que ella necesita aunque lo tenga que compartir lo que yo tengo entonces me entienden lo que les quiero decir porque a veces que pensamos que porque viene el señor portela y sacamos todos los trapos o el padre Alejandro sacamos todos los trapos viejos que vamos a votar y los damos yo soy caritativo no, tú no eres caritativo tú eres un fresco tú estás dando lo que vas a votar tú eres caritativo cuando una persona tiene necesidad tú tienes 100 dólares y le das 50 de los 100 que tú tienes ahí tú si eres dice San Pedro que la caridad cubre tú sabes lo que quiere decir eso y eso tiene una lógica tremenda por eso Jesús que le dijo a la pecadora mucho se te ha perdonado porque mucho es amado porque amamos amamos a muchos hombres porque amamos a muchos hombres no porque tuvo caridad porque mucho la palabra que usó es carita porque mucho se te ha perdonado porque has tenido mucho carita porque has tenido mucho amor hacia los hacia los demás eso es lo que quiere decir que el día de juicio si tú tienes tus pecados por ahí pero tú tienes multitud de obras a favor de los demás tus ojos a los ojos de Cristo ¿tú sabes por dónde se van a ir? no se van a ir para el pecado ¿tú sabes por dónde se van a ir? para las obras que existen en su nombre por eso que la caridad cubre multitud un amigo miro me dijo ay yo sé por qué tú nunca dices que no vas a ir a predicar por ahí yo dije claro yo creo que soy bobo yo estoy preparando mi mi sombrilla para mis pecados pobre el que se presente delante de Cristo no tenga absolutamente nada que que presentar eso sí está como me contaba el padre Andrés y una vez que fue a dar nuestra emoción a Méris y me decía que esta persona que estaba muriéndose yo se lo he hecho a usted una cuantas veces dice que le decía mírame las manos padre mírame las manos y el padre le miraba las manos no tenía nada el padre pensó que estaba delirando ya y le decía se quedaba la angustia pero padre mírame las manos y el padre le dijo tranquilo, tranquilo no tienes nada y me dijo padre eso es lo terrible me voy a ir a la presencia del señor en cualquier momento y no tengo nada que presentarle porque no he hecho nada por nadie durante toda mi vida ahí sí hay un gran problema el padre fue muy se iluminó y le dijo hijo no hiciste nada presentale la sangre de Cristo que la vas a aceptar ahora pero es terrible que tú te vayas a morir tú mires para atrás tu vida y tú digas me estoy muriendo y no he hecho nada por nadie a ustedes les parece muy extraño pero hay mucha gente que nunca en su vida ha hecho nada por nadie y te dicen yo no robo yo no mato huye de esa gente pero yo siempre le digo a las personas yo conozco gente que no son malas pero que tampoco son buenas cuidado ustedes no conocen gente que no son malas pero que tú no puedes decir que son buenas pues ahí hay un problema ahí sí hay un problema cuando se enfrenten con el Señor ese es el juicio personal ¿cuál es el juicio final? el juicio final no es volver a ver los pecados de nadie es la definición final que va a ser Dios de la humanidad ¿en qué? en los salvos y en los condenados o sea que el juicio final es el juicio de la creación el juicio cósmico el juicio del cosmos el juicio de todos los creados desde el principio hasta ese momento o sea que no es que vas a volver a pasar sino que es la separación final del bien y del mal con el último vencimiento del mal esa es lo que es la palabra juicio como el último la última concepto el último pensamiento la última decisión la última definición pero no es que nosotros vamos a tener que pasar por dos por dos juicios está claro está claro porque se dice el juicio final y el juicio personal ya la semana que viene terminamos con esta parte del fin de los tiempos para comenzar con la parte del Espíritu Santo creo en el Espíritu Santo señor y dador de y hablaremos ampliamente de los carismas y de los dones del Espíritu Santo ¿alguna pregunta sobre esto? sobre esto ¿alguien tiene duda? pregunta sobre dígame usted cuando tú te mueres el juicio particular porque es tu vida lo que el señor va a hacer ya pero después no va a haber otro juicio el segundo juicio es ya como creación como conjunto separación del bien y demás definitivo como dice el evangelio los cabritos a la izquierda y las ovejas a la a la derecha ya de ahí para allá a este separación total ¿alguna otra duda? pregunta? ¿no tienen duda? ¿no tienen pregunta? ¿o lo entendieron todo? el martes que viene no se acuerdan una sola palabra de lo que yo acabo de decir a ver María la palabra tribulación el único sufrimiento es sufrimiento sí la tribulación es un hecho en tu vida que causa sufrimiento ¿cómo internamente? espiritualmente no espiritualmente siempre que tú aceptas a Cristo tú tienes sanación espiritual estamos hablando de signos externos porque ok no tiene que ver con esto pero es muy interesante la pregunta que hizo María el problema es que en las iglesias pentecostales se hace énfasis en la sanación y el énfasis no es en la sanación Cristo no dejó chamanes sanadores Cristo dijo vayan sanando a los enfermos Cristo dijo vayan predicando a los que prediquen el evangelio les acompañarán estos signos esos signos sanarán a los enfermos echarán demonios son ¿qué cosa? signos ¿dónde está el énfasis de la orden a nosotros? predicar el evangelio la sanación y la liberación ocurren como signos a la predicación pero esta gente lo que hacen es que no hacen énfasis en la predicación hacen énfasis en la sanación y no tú predicas cuando se predica la palabra de Dios el Señor da signos que hay gente que se sana pero no quiere decir que el signo es que todo el mundo se va a sanar son signos que van a ocurrir de sanación pero no todo el mundo se sana eso es un misterio que nosotros sabemos un misterio muy sencillo si tú te vas a dar cuenta claro que no es así pero un amigo mío decía el otro día que uno venía al mundo ya con fecha de vencimiento ¿qué es lo que quiere decir? ninguno aquí nos vamos a quedar de semilla todos nosotros nacemos para ir al encuentro del Señor ese es el final o sea eso que yo se expliqué el otro día eso nosotros lo vemos porque nosotros pensamos que la muerte es el final de todo cuando tú piensas que la muerte no es el final es el principio los mártires ¿por qué los mártires iban tan contentos que se lo comieran los leones? porque ellos sabían que en ese momento iban al encuentro de Dios ellos querían irse al encuentro de Dios el problema de nosotros es que no estamos muy seguros si vamos a ir al encuentro de Dios aquí yo estoy seguro que en Colombia en Cuba en Nicaragua si tú dices arriba tú que quieres avisa que venga y la coja para Estados Unidos ustedes creen que alguien diga no no yo no quiero Estados Unidos me quedo viendo la casa de lata que tengo aquí ustedes creen que eso todo el mundo quieren conseguir bueno porque cuando nos llega la enfermedad para morir nos llega la visa del cielo lo que pasa es que nadie quiere agarrar esa visa nadie quiere agarrar ¿por qué? porque no estamos muy seguros ni a dónde vamos ni a qué vamos a encontrar si tú estás seguro a dónde vas y qué vas a encontrar la visa esa no te asusta eso es verdaderamente lo que sucede con este asunto pero verdaderamente la sanación es signo de la predicación pero no todo el mundo físicamente se sana porque es un signo que ocurre en el lugar donde se predica la palabra de Dios ¿por qué no se sana? ¿por qué otro no se sana? te enterarás cuando te enfrentes al Señor porque nadie lo sabe y el Padre Tardís decía que esa era una de las preguntas más difíciles que a él le hacen ¿por qué una gente se sana y otra no? dice el Padre Tardís yo no sé es un misterio de Dios yo no sé porque hay gente que se sana y hay gente ¿por qué no? no se sana lo que pasa es que nosotros no podemos dar respuesta a todas las cosas de Dios porque Dios es misterio y hay muchas cosas que me preguntan y yo no sé y el que diga que lo sabe es un mentiroso porque eso cae dentro del misterio ah entonces porque Dios no se murió porque Dios no la amó no a lo mejor se murió porque Dios la amaba demasiado y ya la quería junto a él lo que pasa es que nosotros vemos las cosas de la vida las vemos no como Juan desde el trono de Dios las vemos desde nuestros zapatos desde nuestros zapatos la niña se murió pero tú sabes que esa niña está delante de Dios vestida de una pureza tal como nunca nadie lo va a tener no conoció el pecado no conoció las las invergüencerías de la tierra así que muchas veces más que una que una que una maldición lo que pasa que estamos viendo las cosas como le dijo como le dijo Cristo a Pedro tú hablas como hombre yo hablo como Dios por eso mientras más uno crece espiritualmente más uno comienza a ver esa realidad que una persona de la calle no lo puede no lo puede entender por eso el católico tiene que crecer espiritualmente por eso la iglesia tiene tanta gente que no entiende nada porque son católicos carnales todos lo ven a través de los ojos de la carne no ven nada a través del espíritu ¿por qué no lo ven? porque el espíritu vivo no ha crecido el objetivo de conocer a Dios es precisamente crecer y ver el mundo no con mis ojos sino con los ojos de Dios cuando tú ves los ojos al mundo con los ojos de Dios tú puedes entender muchas cosas que anteriormente tú no entendías jamás ¿alguna otra pregunta? cierro ya más ninguna pregunta déjame ver que las preguntas déjame usted las preguntas cuando la gente dice cosas interesantes déjame usted es muy importante cuando se ora por una persona recontrolóndole el paratante que es importante primero evangelizarlo antes de la... claro no lo que estoy lo estoy diciendo aquí la predicación es fundamental el objetivo de un por eso que la iglesia dice que no hay misa de sanación en absoluto porque Cristo sana siempre el centro es la predicación es que siempre que alguien dice que oración todo el mundo empieza exactamente es lo que estábamos hablando no, no es lo que estaba diciendo el centro de un servicio de sanación no es la sanación el centro de un servicio de sanación es la predicación si no estamos siendo chamanes cristianos exactamente si no estamos diciendo chamanes cristianos que diferencia con la nueva era que sana a todo el mundo conquistar de cuarzo aquí lo sano con la biblia no aquí lo principal como lo decía lo dijo yo no sé quién lo dijo la mejor sanación es la conversión esa es la mejor sanación porque dice Jesús de qué te vale salvar el cuerpo si pierdes el alma o sea la mejor sanación es la conversión después de ahí vemos todas las cosas que puedan pasar alguien por aquí alguien levantó la última pregunta ¿qué pinta Elías en todo esto ahora? pero eso no fue un rapto eso no es el rapto que hablan los protestantes ¿a que cree la iglesia de Elías? te vuelvo a decir el que diga qué le pasó a Elías es un mentiroso porque está adivinando la iglesia no adivina sabemos que Elías fue llevado a dos cielos en cuerpo y alma igual que el patriarca en el que no igual que la virgen María si el señor ha preservado esas tres personas de la muerte lo debe haber preservado con algún propósito que nosotros no sabemos y el que se ponga a adivinar pasa como que puso fecha para el fin del mundo el mismo Cristo dijo ya Elías vino y hicieron con él lo que ustedes quisieron eso es un misterio porque Elías y Enoch Enoch fue también llevado al cielo en cuerpo y alma es un misterio porque fueron llevados en cuerpo y alma deben tener alguna función algunos lo relacionan con los testigos de la apocalipsis a final de los tiempos pero tampoco según cuando tú le vi en los versículos tampoco está muy relacionado con eso así que te vuelvo a decir lo que yo dije yo no lo sé eso pertenece al misterio de Dios pero prueba que Elías haya subido al cielo en cuerpo y alma prueba que se puede ir al cielo en cuerpo y alma así que la asunción de María no está reñida con la Biblia porque ya hay un antecedente en Elías y en Enoch si Elías fue llevado a los cielos con más razón tiene para que María haya sido llevada a los cielos a ver hermana que te colaste porque había cerrado ya a ver dime estás colada dime mira en una misa pero es una pregunta o no es una una pregunta es una pregunta ok dame la pregunta pero cuál es la pregunta pues ya tengo ya que estoy pasado en la en un acto de de predicación donde hay sanaciones unos se sanan otros no se sanan no se sabe por qué pudiera ser creo yo a veces que yo me he hecho esa pregunta que el Señor no nos sana para que lo tengamos a él más presente pudiera ser pero no lo sabemos eso que es cada interpretación cada uno personal pues pudiera ser pero yo no digo cosas yo no asumo cosas aquí del misterio de de Dios cuando yo no sé algo yo digo que no lo sé porque eso es un vicio de algunas personas que le das la respuesta a todo hay cosas para las cuales eso que tú dices es algo que alguien puede pensar la persona no se sana ha habido casos que el el mismo caso de San Agustín San Agustín no se convirtió de primera y pata porque si se convierte Agustín Santa Mónica se queda fuera del potaje y no se hace santa porque San Agustín no se convirtió porque Santa Mónica estuvo orando veintipico de años y a la larga se santificaron los dos hay veces que el Señor se demora en ver las cosas para que la persona doble la rodilla porque el Señor sabe que a la vez que te lo dé tú vas a decir bueno hasta la próxima enfermedad te veo y esas son las gente que yo los veo atravesados por la puerta y yo digo ahí viene un problema porque yo sé que nada más que vienen aquí cuando tienen un problema vienen sueltan el bulto y se van de lo más contento hasta el próximo problema también es posible que a veces el Señor no pero todas esas son especulaciones hay muchas posibilidades por las cuales pueden pueden ser pero nadie puede especular que es por eso ya vamos a a cerrar la noche Rosana tenía que no